Hay una mujer en las afueras de mi infierno Un cálido canto en lo frágil que despierta Desnudando en los grises de mi cielo Otra mañana en las caricias de su cuerpo Convivir en las afueras del pasado Cual si nada ya tuviera otro contento Y de mis manos las horas revivieran En los jardines plenilunios de otro sueño Hay una mujer en las afueras de mi infierno Que no sabe cuánto sol en sus latidos estoy viviendo Y agiganten los paisajes de la esfera Esos bosques donde entierro mi desierto Convivir en los adentros de un tesoro Cual si el mapa aún no fuera descubierto Y de su cuerpo mi sangre alimentará Las leches desterradas del momento Hay una mujer que se desnuda entre mis besos Una sombra que se hace luz Una sombra que se hace luz sobre el andar De algún futuro Este presente que llega y es un viento Tras mis muros Hay una mujer en las afueras Donde mis llamas perduró Y seré ángel al vuelo De su cielo inoportuno De su cielo en las afueras